La actriz y cantante es una bomba sexy Aleida Núñez foto, Instagram, Aleida Núñez quien podría negarse a transitar por las curvas de Aleida Núñez. Y, si alguna duda queda, nada más hay que ver lo bien trazadas que están en las fotos que la mexicana compartió hace algunos días en su cuenta de Instagram para deleitar a sus seguidores. La actriz y cantante dejó boquiabiertos a sus fans al publicar una instantánea se la que se le puede ver sentada a la orilla de una piscina luciendo un bikini color rosa con el que presumió esa envidiable figura que posee a sus 37 años de edad y con el que recibió el 2019. A pocas horas para recibir 2019, escribió Aleida en la publicación que de inmediato se llenó de buenos comentarios y halagos. Muy feliz año, que hermosa te ves. Muchas felicidades, estás bien sabrosa Aleida, saludos hermosa, belleza de mujer, de verdad cada vez estás más buena, mis respetos. Pero por si eso no fuera suficiente, la morena también subió otra postal de infarto en donde posó de espaldas mostrando las piernas y el torneado trasero que ha logrado conseguir a base de esfuerzo y dedicación gracias a las horas que le dedica al gimnasio. Gracias por ver el video.